Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro conversatorio del mes de abril, el cual tratará sobre habilidades de comunicación para profesionales de la salud en formación, autoridades educativas y profesores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Creamos este espacio de diálogo con el propósito de explorar cómo una comunicación adecuada puede enriquecer los entornos formativos. Abordaremos estrategias para la comunicación efectiva entre compañeros y profesores y exploraremos herramientas prácticas para aplicarse en nuestro quehacer cotidiano, tanto como educadores como estudiantes. La Coordinación de Educación en Salud a través de la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud y el Área de Calidad Educativa tienen el honor de llevar a cabo este conversatorio llamado Hablando, se entiende la gente, en el cual participarán especialistas con amplia experiencia en el tema, a quienes a continuación presentaré. El licenciado Héctor Guadalupe González Conteras, titular de la División de Capacitación IMSS-Bienestar. Licenciado Juan Martín Briones Hermeño, profesor investigador de la Universidad Mesoamericana Plantel San Luis. Y el doctor Ricardo Flores Galicia, profesor médico del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica de la Ciudad de México. Bienvenidos sean. La dinámica es la siguiente. Formularé diversas preguntas a cada uno de nuestros panelistas, quienes amablemente nos contestarán en un tiempo máximo de cinco minutos para cada pregunta. Iniciamos con el licenciado Juan Martín. Licenciado, ¿qué es tener una comunicación adecuada en un contexto educativo? Bueno, muy amable, gracias por la invitación. Debemos entender que la comunicación es una parte fundamental en la vida cotidiana de todo ser humano. Y hacerlo de manera efectiva es una práctica que se debe de perfeccionar y debemos de trabajar constantemente. Y no es algo con lo que hemos nacido ya dado, sino que es una habilidad que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo y que vamos desarrollando conforme nos vamos evolucionando a través del tiempo. Aprender a comunicarnos es algo como se me ha vital dentro de lo que nosotros manejamos como una estrategia en nuestro quehacer de vida. Y obviamente nos ayuda mucho a esta parte de poder interactuar con los demás seres humanos, poder desenvolvernos de una manera mucho más correcta, tranquila, calmada, feliz, obviamente. Y sin cómo se me estresamos tanto, porque creo que esa parte de los males con los que nos estamos enfrentando hoy en día. Una adecuada comunicación en el contexto educativo impacta directamente en la formación integral de los estudiantes, porque ello le impide o le facilita el poder acceder a lo que son los contenidos y sobre todo entenderlos y comprenderlos y más adelante aplicarlos en su vida cotidiana en cualquier aspecto en el cual se esté desarrollando. Es muy importante la claridad de los conceptos y los procedimientos que el estudiante puede entender, pero sobre todo la forma y las estrategias con las cuales el catedrático y el profesor se los puede hacer llegar para que los pueda utilizar a lo largo de su vida. Una persona generalmente que se comunica de manera asertiva se defiende de manera que esté puntual y precisa, pues ante lo que y sobre todo respetuosa en sus relaciones interpersonales. Generalmente está satisfecha con su vida, tiene confianza consigo misma, es muy expresiva, es espontánea, pero si vemos cómo se llama también de verlo también de esta manera, le permite obtener grados de autodeterminación a través de los cuales puede dirigir de manera consciente y responsable su diario vivir, su conducta y la forma como se dirige y puede interactuar con los demás. El comunicarse de manera asertiva nos permite darle claridad a lo que decimos, claridad en lo que queremos expresar y sobre todo que las otras personas no entiendan una cosa totalmente diferente de aquello que estamos tratándoles de comunicar y obviamente es que existan acuerdos y entendimientos entre las personas. En ese sentido, creo que es muy importante identificar cuándo estamos comunicándonos adecuadamente y cuándo no. Y en razón de esto, surge la siguiente pregunta para el licenciado Héctor. ¿Cómo podríamos identificar que tenemos una comunicación inadecuada? Claro que sí, estimados, estimados colegas, les saludo con mucho gusto y muy agradecido por estar en este conversatorio. Todas y todos sabemos que desde pequeños nosotros aprendemos a hablar, como bien ya lo dijo el licenciado Martín. El hablar y el comunicar, pues son cosas que al final son distintas, son diferentes. Una cosa es hablar, todos aprendemos a hacerlo, pero comunicar es básicamente es una acción que tiene un efecto, que es el de transmitir, pero también el de recibir una idea. Y es aquí donde está justamente este punto medular en el punto de la comunicación, porque hoy por hoy las personas que reciben, los reciben y hoy ya no se llama un emisor y un receptor en el proceso de la comunicación, sino que hay un emisor y hay un perceptor. ¿Por qué perceptor o por qué le vamos a llamar perceptor? Porque esa persona recibe un mensaje y ahora lo percibe, lo percibe y si lo percibe, lo percibe de acuerdo a los filtros que tiene. Estos filtros pueden ser su entorno, puede ser su aprendizaje, puede ser su profesión, profesión, puede ser lo que él aprendió desde que era pequeño. Todos esos filtros hacen que esta comunicación él la interprete, es decir, todas las personas comenzamos a interpretar. Y aquí viene el punto importante, porque podemos interpretarlo adecuadamente o podemos malinterpretar el mensaje. Entonces, hay características que determinan cuando sí hay una comunicación que es totalmente inadecuada. Y estas características están totalmente ligadas y relacionadas a aspectos emocionales. Porque hay una parte que mis compañeros y colegas no me van a dejar mentir. El fondo del mensaje y la forma son cosas que tienen que estar en armonía al momento de comunicar. Porque yo puedo tener un mensaje totalmente impactante, puedo tener un mensaje que tenga mucho valor, que tenga mucha importancia, pero si no lo sé comunicar, si la forma de comunicar no es la correcta, entonces la persona puede malinterpretar. Es decir, mi receptor y perceptor puede malinterpretar este mensaje. Y esto va a estar dado por el sentimiento, por la emoción y por lo que en ese momento tenga. Ahora, hablemos entonces de las características que nos refieren una comunicación inadecuada. Y esta, por ejemplo, empezaré con la primera, que es la razón exagerada. ¿A qué me refiero con la razón exagerada? La razón exagerada es una característica de una comunicación inadecuada o una mala comunicación, porque es cuando usted insiste en tener la razón todo el tiempo y la otra persona está equivocada. A eso nos referimos cuando hablamos de una razón exagerada. Es decir, yo quiero tener la razón y tú estás equivocado. Esto hace que mi perceptor interprete que yo lo estoy agrediendo, que yo lo estoy atacando, con todo el mensaje que le estoy otorgando. Y esta persona lo que va a hacer es entrar en una defensiva. Ahí tenemos ya una característica de una comunicación que empieza a ser de forma inadecuada. Y estas características que ahora voy a comenzar a mencionar después de la razón, pues son los síntomas que nos van finalmente a decir que si nosotros los identificamos, entonces nuestra comunicación no va a ir para ningún lado. El otro aspecto, la otra característica es la culpa. El hecho de afirmar que la otra persona es culpable de todo, o estarle diciendo es que tú tuviste la culpa, eso empieza a generar una comunicación inadecuada. El martirio, por ejemplo, es otra característica de la mala comunicación, el martirio. En el martirio, usted se ve como una persona, como una víctima inocente. Uno empieza a sentirse como una víctima inocente, se empieza a martirizar, y cuando ya está esa sensación o esa atmósfera en el proceso de comunicación, ya se percibe también que viene una comunicación inadecuada, es decir, una comunicación ineficaz, una comunicación ineficiente, y una comunicación que no va a ser efectiva. La humillación. La humillación también es una característica de una comunicación inadecuada. La exigencia, la desesperanza, son características que nos van generando que la comunicación no sea correcta. Ahora, si nosotros notamos todo lo que yo estoy diciendo en este momento, estaremos dando, nos estaremos dando cuenta que todos estos aspectos van muy relacionados a los aspectos emocionales. ¿Cómo me siento? ¿Qué emoción tengo? Y es la forma en la que voy a recibir un mensaje. Puede ser que la persona llegue, me llegue diciendo, o me llegue dando una instrucción, ya en un ambiente laboral. Puede ser que la persona me llegue dando una instrucción, pero si yo acabo de pelear con mi mamá, con mi papá, con mi esposa, con mi hijo, si me acabo de molestar por alguna razón fuera de, y esa emoción la traigo dentro de un ambiente laboral, y recibo una instrucción con esa emoción, eso me va a generar ya una respuesta negativa, o que le podemos llamar negativa, y nos va a comenzar a generar características de una comunicación inadecuada. Otro aspecto importante que hay que comentar aquí, por ejemplo, es la agresividad pasiva. La agresividad pasiva es hacer un gesto de desaprobación, es decir, ok, estoy de acuerdo contigo, pero en ese momento me marcho, me voy, y no hemos terminado ni siquiera la conversación. Esa es la parte de una agresividad pasiva en un ambiente laboral. La autoinculpación, también la autoinculpación, es decir, que yo me haga la víctima, y me comience a echar la culpa, efectivamente, de por qué algo salió mal, cuando en un ambiente laboral existe siempre una corresponsabilidad que va en función de una estructura jerárquica, y de las atribuciones y funciones que tienen cada una de las personas dentro de una estructura jerárquica. Siempre en un ambiente laboral habrá una corresponsabilidad. Por lo tanto, yo ponerme como inculpado o ponerme la culpa yo solo es una característica que puede dar una comunicación inadecuada. La ayuda excesiva. La ayuda excesiva también puede parecer una característica de una comunicación inadecuada. ¿Por qué? Porque ya no escucho a la otra persona, ya no soy empático con la otra persona. Ya estoy intentando ayudarle cuando la persona seguramente no necesita ayuda, seguramente simplemente necesita que la escuche. Y yo ya estoy pensando que ya le voy a ayudar sin estar poniendo atención a la necesidad de este compañero, compañera, colaborador o colaborador. Entonces, son características que nosotros podemos revisar que existen en un proceso de comunicación y cuando sabemos identificarlas, entonces nos podemos dar cuenta que en ese momento no vamos a llegar a nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo los síntomas de una mala comunicación. El ponerse a la defensiva, ya lo había mencionado. Ahí viene, cuando nos ponemos a la defensiva, viene la otra parte que es el contraataque. Si yo estoy a la defensiva, entonces también puedo contraatacar con algún otro tipo de argumento. Esos síntomas nos están poniendo alerta y nos están poniendo focos rojos de que nuestra comunicación definitivamente no va hacia ningún lado, está siendo inadecuada y, por supuesto, no vamos a llegar a ningún tipo de objetivo dentro de las metas, los planes, programas u objetivos que tenemos en un ambiente laboral. Gracias, licenciado director. Sin duda que este nuevo panorama de la comunicación que nos muestra pues va más allá del tradicional, del receptor, el transmisor, y que generalmente cuando hablamos de algún tipo de malentendido lo adjudicamos al ruido. Sin embargo, no consideramos todas estas variables que usted nos explica que pueden determinar cómo nos comunicamos entre nuestros superiores, entre nuestros colegas, entre nuestras familias, que están involucradas las emociones y muchas características propias que a veces no tenemos en mente al momento de recibir un mensaje y también al momento de enviarlo. Y como lo han comentado, no es lo mismo hablar que comunicar. Y creo que en los ambientes formativos estas nociones son muy interesantes, tanto para los estudiantes como para los docentes y las autoridades educativas. Y en ese sentido, la siguiente pregunta que es para el doctor Ricardo es ¿qué factores influyen para tener una comunicación asertiva y efectiva en los ambientes educativos? Gracias por la invitación y un saludo a mis compañeros aquí a la distancia. Esta parte interesante, voy a llegar como al caminito que estamos tocando acerca de la comunicación. Yo agregaría un poquito o algo extra en la parte de la educación y no solamente como la transmisión de un mensaje, sino que es como una carretera que tiene como dos sentidos. Y estos dos sentidos me permiten de alguna forma interactuar y conocer a alguien. La comunicación desde el aspecto laboral, muchas veces la comunicación sí horizontal, pero muchas veces tiene que ser como vertical, donde hay una figura de autoridad y los empleados. En el contexto educativo ha cambiado un poquito esa cuestión, ya que tratamos de ser un poquito más como pares, es decir, que la comunicación sea un poquito más horizontal. Me gustaría puntualizar un poquito acerca de la comunicación entre efectiva y asertiva. La comunicación efectiva, como bien ya lo comentaron, lo comentaron, la idea tiene que ser muy clara y se tiene que comprender. Esa es la comunicación para que sea efectiva. Y la comunicación efectiva tiene diferentes competencias, entre las que se encuentran un report, una escucha activa, la empatía, una realimentación y ser asertivo. Entonces, ¿cuáles son los factores que están involucrados para que una comunicación sea efectiva? De primera instancia es lenguaje corporal, la atención y la concentración, el automanejo de los pensamientos y de las emociones, realizar las preguntas adecuadas en el momento adecuado y dar una realimentación correcta. La parte muchas veces del lenguaje corporal que llevamos teniendo, así como bien lo estaba comentando, es, tengo que estar atento. Si yo estoy diciendo, sí, sí acepto esta, pero estoy cerrando las manos, estoy cerrando los pies, estoy haciendo muecas, ese es un factor que puede complicarme un poquito la parte de la comunicación. Tengo que ver a los ojos, al interlocutor y va de la mano que tengo que prestarle atención, tengo que estar concentrado, no se vale que estemos con el teléfono, que estemos ocupados haciendo alguna otra cosa y que mis pensamientos no me estén estorbando, tengo que estar concentrado en lo que estoy platicando con o conversando o dialogando con la persona que tengo enfrente, ¿no? Realizar las preguntas adecuadas, es decir, hacer énfasis en que estoy poniendo atención en la situación y yo poder también ofertarle un punto de vista si es adecuado. Y ya la parte de la asertividad es donde yo tengo esta empatía, es decir, decirle a la otra persona en qué momento, con qué situación, voy a aclarar un poquito, ¿no? Enojarnos podemos cualquiera enojarnos, pero hay que saber en qué momento enojarnos, con qué intensidad enojarnos, el momento oportuno, con la persona correcta, con el propósito correcto y del modo correcto. Suena más complicado, ¿no? Esta parte de la asertividad, entonces el concepto de asertividad en donde es un respeto que yo tengo que tener para manifestar mis ideas de lo que se piensa de una manera apropiada en un momento adecuado, una persona indicada y con una intensidad correspondiente. Entonces, ¿en qué factores intervienen en esta parte de la asertividad? Es una conducta pasiva o una conducta agresiva, en donde la conducta pasiva es donde pues mejor no digo nada para no tener ningún problema, lo acepto y listo, ¿no? Se acabó. Y el otro contexto que muchas veces no lo llegamos a encontrar también va de la mano con las emociones, es la conducta agresiva donde me digo pues yo soy así, ¿no? Si les gusta bien y si no, pues ya saben. O si saben el famoso como si saben ya cómo soy para qué me invitan, ¿no? Entonces, esta cuestión tenemos que manejarla como en un punto medio. ¿Es complicado? Sí, sí, es muy complicado. Sí, gracias doctor. Justamente esta complejidad de la comunicación, bueno, la notamos mucho en el instituto, sobre todo en nuestros ambientes formativos, ya que nuestros perfiles son muy variados, tenemos una comunicación entre alumnos, tenemos una comunicación de alumno con docente, otro tipo de comunicación entre docentes y después vienen comunicarnos con autoridades educativas, ¿no? Y esto genera muchas variables que como personas pues tenemos que considerar más allá de simplemente comunicar el mensaje, sino saber cómo nos sentimos y cómo podemos regular emociones al momento de comunicarnos y también de recibir un mensaje que tal vez no nos puede gustar mucho, ¿no? Y tenemos que ser como usted lo menciona, asertivos, empáticos y bueno, en este sentido le quisiera hacer la siguiente pregunta al licenciado Juan Martín, ¿qué factores de riesgo existen en los ambientes educativos que influyen en una comunicación negativa tanto entre la comunicación del docente con el alumno o el alumno con el alumno, el docente con el docente? ¿Nos podrá explicar por favor, doctor, licenciado? Sí, claro, muy amable. Ante todo hay que entender que somos una especie de discurso compactas, comunicamos con todo, absolutamente con todo, con la forma como hablamos, la forma como miramos, la forma como nos vestimos, la forma como nos, las, ¿cómo se llama? en el lenguaje de señas, todo prácticamente comunica, todo para la mirada experta dice algo en un determinado momento y eso es muchas de las veces percibido de manera inconsciente por la otra persona y son aspectos que debemos nosotros tomar mucho muy en cuenta, coincido completamente por ahí, es una cuestión emocional, es una cuestión que estamos transmitiendo en todo momento hacia los demás y los demás están en esa parte receptiva, viendo de, en todo momento cómo reaccionamos, cómo accionamos y sobre todo cómo interactuamos con nosotros y con los demás, definitivamente la mala comunicación puede aumentar la sensación de aislamiento y la falta de apoyo de los mismos estudiantes y esto generalmente puede afectar mucho ese bienestar emocional y esa capacidad que tienen para poder enfrentar los desafíos y todo ese tipo de obstáculos que en su proceso de aprendizaje sobre todo van desarrollando y sobre todo ir perdiendo la confianza en sí mismos y eso va en detrimento prácticamente del objetivo que queremos lograr en la cuestión pedagógica. La comunicación generalmente es deficiente cuando suele suceder que las personas se llenen de suposiciones y prejuicios acerca de los demás. Empezamos a hacer suposiciones y supuestos o interpretaciones de lo que nosotros estamos viendo como mensajes que envían los demás aunque no lo no lo expresen de manera hablaba estamos leyendo los mensajes sus gestos sus gesticulaciones sus ademanes todo lo estamos leyendo y estamos haciendo supuestos y suposiciones y muchas de esas suposiciones no son del todo acertadas a veces en la forma en la que estamos recibiendo la información de los demás a veces cuando alguien tiene dificultad para expresar lo que piensa o lo que siente pues otros también pueden malinterpretar ese comportamiento y comenzar a construir estereotipos en las personas a etiquetar a las demás personas y obviamente cuando una persona se va reafirmando esa parte de la etiqueta se va casando con ella se va quedando con ella y va adoptando esa parte de comportamiento que le están indigando todos los demás y eso generalmente se viene convirtiendo en una especie de moritías existenciales que muchas de las veces impactan no de manera inmediata sino que muchos años después en el tiempo vienen afectando a lo que es a las personas a veces cuando estamos en la parte del ámbito profesional y educativo y no me dejarán mentir por gracias a que mis compañeros o mis colegas la rivalidad y la lucha de poder es muy frecuente en esa parte de ese ámbito muchas de las veces queremos obtener respeto a veces a través del sometimiento la humillación la presunción el estatus que nos da tener un papel en este momento como es un título y hacerlo lo va a leer delante de los demás y eso como se llama también como se llama esa parte de lo que es la experiencia del puesto que hacemos tratando de imponernos a veces hacia los demás y olvidarnos muchas de las veces que para obtenerlos hicimos un juramento un juramento ante la sociedad de entregarnos hacia la sociedad y de brindarle como se llama también y retribuirle en esa parte de conocimientos aquello que hemos aprendido que la misma sociedad nos ha brindado entonces tenemos esa parte como se llama de poderla transmitir y obviamente pues nosotros tendríamos que tener también la humildad y la conciencia de poder manejar nosotros habilidades o estrategias de comunicación que faciliten la interacción con los demás que nos faciliten el poder nos comunicar cuando hablamos por aquí en este caso de la comunicación en todo momento es bidireccional se da del maestro al alumno y posteriormente se da también del alumno al maestro aprendemos juntos en un espacio en el que estamos generando el conocimiento y a su vez también el conocimiento lo que se maneja dentro de la clase enseña también al maestro no olvidemos como se llama también que aprender al aprender deberíamos de aprender a vernos como docentes como colegas como entidad como personas que estamos en una misma área de trabajo de igual a igual en una posición de ganar ganar hablamos también por ahí tocaba en este punto de ir a las posiciones existenciales frecuentemente si nos manejamos una posición de yo gano tú pierdes donde yo me impongo ante los demás impongo mi idea y que todos los demás me tengan que decir que sí y darme la razón cuando muchas de las veces no siempre yo tengo la razón o algunas de las veces nos sometemos a lo que dicen los demás o los designios de los demás porque no no valoramos quizás a lo mejor los contenidos que nosotros tenemos y estamos manejando una posición con ellos de yo pierdo tú ganas en este caso y algunas de las veces inclusive llegamos al extremo de que si yo pierdo y si yo pierdo tú también pierdes o si yo no gano porque tú tienes que ganar y empezamos en esa cuestión de esa rebelidad en esa espiral donde no estamos llegando a nada estamos cayendo prácticamente en un momento donde es un diálogo de sordos lo que estamos ahí haciendo y no es precisamente un proceso comunicativo entonces yo creo que como compañeros docentes tenemos que manejarlos en una posición de ganar-ganar en este caso de igual-igual de respeto entre nosotros mismos independientemente igual de si de la jerarquía no la hemos ganado la hemos como se llama conquistado con mucho esfuerzo pero también entiendo inclusive también a veces de repente al profesor que muchas de las veces llega con un lenguaje muy embombante lo que es al aula de clase pues es un lenguaje que hemos construido entiendo que también en el aula en ciertas carreras o la mayor parte de las carreras tengan un lenguaje que se tenga que cultivar con los alumnos pero el cultivar el lenguaje no quiere decir que se los volvamos o se los dificultemos para que lo puedan entender debemos primeramente ir construyendo esta forma de aprendizaje y esta forma del lenguaje muchas de las veces desde cero para que el alumno posteriormente pueda irlo dominando y posteriormente pueda adquirir ese grado de autodeterminación que le permita en cierta medida apropiarse de los contenidos apropiarse de los conceptos y posteriormente poderlo replicar ya de una manera autónoma nosotros tenemos que considerar que esta interacción en estas formas de interacción debemos que contribuir a mejorar las formas de comunicación entre ellos mismos se causa malestar cuando las personas no se comunican bien entre sí cuando algunas de las veces le decimos verdad que sí pero funcimos el seño pues no le estamos comunicando de manera correcta a la persona o algunas de las veces y sucede mucho en el ámbito laboral me pasa mucho en el ámbito laboral como una forma de queja que se está pasando una instrucción y la otra persona se nos queda viendo como con cara de guata y la persona que está comunicando se pone por qué no me entiende por qué no me entiende por qué no me entiende que está bien bruto no me entiende no es esa parte de la cuestión sino que no nos hemos hecho una autocrítica o una pregunta de si yo estaré comunicando me estaré comunicando de manera adecuada si estaré utilizando los códigos lingüísticos adecuados para la persona con la cual me estoy expresando porque no es lo mismo dirigirse a una persona que tiene ya estudios profesionales a una persona que no los tiene o a una persona que se ha manejado desde el ámbito administrativo o a una persona que se ha manejado desde el ámbito operativo es como manejarnos a lo largo de la edad de las personas no nos dirigimos de la misma manera a un niño de cuatro años que a uno de seis o uno de diez a un adolescente como se llama de quince o a un adulto ya entre veinticinco treinta años y así sucesivamente implica mucho en esta parte cómo estamos nosotros en cierto sentido haciendo sentir a los demás y cómo estamos nosotros interactuando en ese proceso de comunicación para detonar los entornos más favorables que nos permitan que las personas se comuniquen no solo hacia nosotros mismos sino hacia los demás también aquí igual también recuerdo mucho una frase y no deberíamos de olvidarla que se atribuye mucho a Joseph Jurebeth enseñar es aprender dos veces el docente cuando enseña aprende también y eso es el arte que debemos enseñarle también a nuestros alumnos que en ese arte de aprender mejorar sus formas de comunicación y conocimiento porque va a haber un momento en la vida en cualquier espacio en el cual se va a desenvolver en el que va a tener que replicar esa forma va a tener que enseñar y en el momento que enseñe tiene que saber bajar los contenidos de manera adecuada porque estamos trabajando con personas no con bolillos estamos trabajando con personas entre las cuales lo que les digamos en un momento en la vida para bien o para mal les va a impactar no ahorita sino mañana pasado mañana o entre 5, 10 o 20 años y muchas de las veces no vamos a ver el efecto de esas palabras que les dijimos en un determinado momento y que como Sama no les supimos comunicar no lo manejamos de manera consciente creo que entender que estamos manejando con personas y que muchas de las veces no vamos a ver el efecto de lo que estamos manejando con ellos nos haría yo creo que modificar un poco esa forma de conducta esa forma de hablar que tenemos con ellos y clarificarle mucho esa parte de los contenidos Gracias licenciado Juan sí justamente la comunicación en el Instituto Mexicano de Segurosocial en los ambientes formativos es compleja ya que justamente los ambientes académicos y laborales están interrelacionados esto porque los alumnos en ocasiones son trabajadores y en este nuevo rol de alumnos pues existen muchas dificultades a la hora de recibir indicaciones a la hora de comunicar alguna situación académica y creo que es muy importante considerar que pues aunque existan jerarquías y orden o líneas de mando también tenemos que ponernos en un lugar de empatía para poder comunicar y nuestro mensaje sea percibido por el otro la otra parte de una manera adecuada y esto pues no sería posible si no nos detenemos a reflexionar sobre nuestras emociones sobre nuestro carácter sobre nuestra posición laboral y qué impacto puede tener lo que decimos a las demás personas y en este caso del ambiente laboral quisiera hacerle la pregunta al siguiente al licenciado Héctor Guadalupe qué recomendaciones daría a los profesionales de la salud en formación para mejorar las habilidades comunicativas en ambientes laborales claro muchas gracias y hay cosas que vienen antes todavía de poder decir oye cómo mejora la comunicación en un ambiente formativo o en un ambiente laboral hay antecedentes que tenemos que visualizar y que tenemos que revisar antes de en 1952 Paul McLean estableció una teoría que es la famosa teoría de los tres cerebros o la famosa teoría del cerebro triádico esta teoría dice que los seres humanos tenemos básicamente tres cerebros perdón la redundancia y que uno de esos cerebros es el cerebro instintivo que es el que tiene el instinto de supervivencia es el que nos hace reaccionar ese cerebro que cuando vamos pasando por la calle hace que volteemos porque es el instintivo de supervivencia el cerebro límbico que es el cerebro emocional el cerebro emocional pues es el que hace que tengamos todas aquellas sensaciones sentimientos y cuestiones emocionales y el cerebro racional el cerebro racional le llama cerebro neocórtex es el cerebro pensante el que razona el que racionaliza las cosas todas las personas todos los seres humanos tenemos una cierta carga de cada uno de esos cerebros ¿por qué digo una cierta carga? porque hay personas que pueden ser más emocionales algunas personas no suelen ser más emocionales suelen ser más racionales pero todos somos instintivos todos tenemos ese cerebro instintivo ese instintivo ese supervivencia ahora ¿por qué es importante esto en un proceso de comunicación? porque sabiendo esto sabiendo que ustedes y yo tenemos una carga instintiva que nos va a hacer reaccionar es la forma en la que yo voy a hacer que capte la atención de la persona que tengo en frente ¿cómo genero su atención a través del cerebro instintivo? el cerebro instintivo tiene ciertos códigos por ejemplo en el cerebro instintivo todo lo que es para él le interesa lo que no es para él no le interesa no le presta atención si yo quiero llegar con alguien captarse atención diciéndole algo de mí es muy probable que no me haga caso si yo llego con alguien y le doy algo que esta persona estaba buscando estaba esperando ¿sí? llámese instrucción llámese cualquier tipo de cuestión en un ambiente laboral o incluso en un ambiente formativo hay cosas que para nosotros son interesantes y otras que son relevantes que son cosas muy diferentes pues lo primero que yo tengo que hacer para captar la atención de una persona es darle algo que le sea interesante entonces si yo le doy algo que le sea interesante por ejemplo hablemos de un ambiente educativo si yo como profesor o docente llego con un alumno y quiero captar su atención y para eso le voy a decir oye Juan, Pedro, Miguel ¿cómo se llama? en ese semestre te voy a poner 10 la persona va a voltear totalmente en ese momento por instinto va a voltear ¿qué dijo profesor? me va a poner ya capté su atención ya le di algo interesante ahora le tengo que dar algo relevante para mantener su atención tengo que hacer algo relevante con esa persona pero además que sea emocionante para que yo siga manteniendo su atención de esa forma estoy jugando con este proceso de comunicación entendiendo que todas las personas tenemos carga instintiva carga emocional y carga reflexiva o pensando de ahí entonces tengo que establecer los siguientes elementos para poder obviamente tener la atención de estas personas y esto pasa en cualquier tipo de ambiente formativo laboral de pareja de amistades en cualquiera otra de las cosas que hay que entender en el cerebro límbico en el cerebro emocional es que todas las personas actuamos de forma diferente y nos hemos desarrollado de forma distinta de tal manera que hemos desarrollado o ya traemos mejor dicho ya traemos un temperamento cada uno que es distinto y hemos desarrollado un carácter en todo el proceso de comunicación en mi concepto siempre existe un sesgo y siempre va a haber un sesgo porque entre lo que yo estoy pensando entre lo que quiero decir entre lo que digo entre lo que escuchas y entre lo que entiendes hay todo un sesgo y todo un abismo en todo ese proceso de comunicación ¿cómo disminuyo ese sesgo? esa es la pregunta ¿cómo puedo disminuir ese sesgo? lo menciono rápidamente en mi concepto bajo dos aspectos fundamentales el enfoque perdón el enfoque y el contexto ahora explico el contexto el contexto se entiende muy fácil cuando nosotros leemos un libro por ejemplo estamos ojeando ese libro y de repente llegamos a un punto en el que ya pasaron los 20 minutos una hora ya nos cansamos tenemos que dormir vamos dormimos al otro día regresamos a leer el libro y queremos comenzar en el punto donde nos quedamos y darle continuidad eso es casi imposible generalmente todas las personas regresan unos tres párrafos atrás para saber y entender lo que viene adelante es decir tienes que contextualizar tienes que contextualizar para poder comprender lo que sigue este es el contexto y explico rápidamente el enfoque para explicar el enfoque voy a contar una historia muy rápido y en esta historia había un rey que tenía un sueño el rey soñó que se le caían todos los dientes y él dijo tráiganme un adivino que pueda interpretar un intérprete de sueños alguien que interprete mi sueño y trajeron una persona muy experimentada y esta persona el rey le dice a ver adivino yo soñé que se me caían los dientes ¿qué significa? este intérprete de sueños se agarra la cabeza y dice oh no rey esto es una mala noticia ¿cómo es que es una mala noticia? eso significa que toda su familia va a ir muriendo poco a poco y al final usted se va a quedar sol oh no eso no me gusta no le gustó lo que le dijo el intérprete y lo mandó con los leones lo mandó a matar se fue se murió tráiganme otra persona que interprete mis sueños dice el rey y traen a una persona un tanto menos experimentada pero que entendía el proceso de comunicación que entendía el enfoque y entonces llega con el rey y le dice al rey a ver intérprete soñé que se me callan los dientes ¿qué significa? y este intérprete voltea a ver al rey y le dice wow que impresionante rey ¿cómo que es impresionante? claro significa que usted tendrá larga vida y será el último de su descendencia wow eso me gusta denle todo lo que él quiera y entonces lo sientan en una mesa y le dan de todos los platillos para que él se pudiera deleitar la pregunta es primer intérprete y segundo intérprete ¿le dijeron lo mismo? la respuesta es sí solo que uno le enfocó en un aspecto de una cuestión en la que el rey iba a padecer e iba a sufrir y el otro le enfocó en un aspecto en la que el rey iba a trascender y esto es el enfoque ¿cómo nos estamos enfocando nuestra comunicación para poder disminuir el sesgo que existe en todo este proceso que hemos estado hablando y que la persona pueda comprenderme mejor lo que yo le quiero decir es ahí el fondo muchas gracias licenciado director sin duda es información muy valiosa que nos invita a reflexionar sobre estos puntos de vista que nos posicionan nuevamente en considerar al otro y sobre todo conocernos a nosotros mismos nuestras habilidades cuando nos conocemos y sabemos cómo es posible que podamos reaccionar ante alguna mala noticia ante alguna posible agresión podemos entonces llevar a cabo este enfoque que usted menciona sabemos también que reconocemos un contexto y podemos también conducirnos con correspondencia en él sin duda nos motiva la reflexión esta información y centrándonos en estos amigos educativos en el instituto que pues hay relaciones de mando yo le quisiera preguntar al doctor Ricardo qué recomendaciones daría a las autoridades educativas para mejorar sus habilidades de comunicación con los alumnos gracias es fácil y difícil porque porque primero para nosotros como una autoridad educativa es el hecho de reconocer precisamente nuestras emociones y qué temperamento tenemos y eso ahí es la parte complicada porque a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras áreas de oportunidad o que alguien nos la diga también por ahí va el tema y la otra es que dependiendo la institución a veces hay demasiados alumnos pero es importante que conozcamos a todos y cada uno de ellos es un mundo distinto entonces la comunicación no va a ser exactamente la misma con uno con otro etcétera inclusive la comunicación que tengamos de forma masiva va a ser distinta en este contexto creo que el fomentar la empatía fomentar la asertividad en nosotros mismos y enseñarles porque finalmente es algo que no te llegan a enseñar desde contextos básicos en la educación pues es que nosotros tenemos que enseñarles y llevarlos de la mano en cómo se tiene que llevar a cabo una comunicación asertiva a cada uno de los estudiantes en el contexto de que sí conocerlos pero tener también nosotros bien claros los límites es decir el involucrarte en qué es lo que está pasando en el área formativa el ambiente académico en el cual están ellos desempeñándose no va a ser tampoco que si tiene muchas dificultades yo tenga que ceder en los límites que ya están bien establecidos en cuanto a programas operativos programas académicos inclusive con las reglas que se establecen dentro de la institución entonces un poquito para resumir es conocer a los alumnos si establecer límites que deben de estar bien bien claros pero también fomentar la comunicación en ellos enseñarles favorecerles llevarlos de la mano de cómo debe de realizarse y también encontrar mis áreas de oportunidad y en qué puedo yo mejorar en el contexto de a lo mejor algún curso alguna este alguna forma en la cual apoyarme de también algunos otros especialistas o profesionales en este contexto para que puedan desarrollarse poco a poco no es de la noche a la mañana que puedas establecer una comunicación un diálogo de forma adecuada efectiva y justamente estas complejidades que existen en la comunicación pues nos motivan a querer buscar seguir actualizándonos y seguir desarrollando nuestras competencias comunicativas ya que los contextos van a cambiar nuestros grupos de alumnos van a ser diferentes van a haber escenarios distintos en los cuales bueno se ponga a prueba nuestro temperamento nuestras emociones y creo que como seres perfectibles caeríamos en un error si nos consideramos como expertos ya en comunicación y no tomamos en cuenta que los contextos van transformándose que nuestras las generaciones de alumnos van cambiando en cuanto a aspiraciones gustos formas de ver la vida y creo que esto nos conduce a una nueva pregunta que le dirijo al licenciado Juan Martín en donde podemos encontrar recursos que nos puedan apoyar y sean como capacitaciones para mejorar nuestras habilidades de comunicación gracias muy amable sí claro me quisiera de concluir en esta parte dejarles alguna cuestión a los muchachos sobre todos los que nos están por ahí viendo y escuchando sobre cómo algunos pudieran implementar algunos pasos de lo que es formas que mejoren nuestra comunicación yo creo que algo que es muy muy dado en la cuestión del canon es a entender que debe el primer primer paso es hay que ser descriptivo completamente ser descriptivo es ser muy claro ser muy puntual en lo que se dice preciso decir las cosas con puntos y comas de tal manera que la otra persona no entiende otra cosa completamente diferente de la que yo trato de decir aunque estemos de par a par estemos en el mismo puesto tengamos la misma carrera ya habíamos desarrollado las mismas competencias hablarnos con una claridad que nos permita a nosotros entenderlos entender muy bien y explicar muy bien las cosas de tal manera que pueda ser muy entendida por todos evidentemente no debemos dejar a cabo sueltos en las formas de comunicación de tal manera que la persona interpreta otra cosa completamente diferente a lo que le estamos tratando de decir a veces aquí de repente me acuerdo y lo pongo mucho como ejemplo y mi mamá me regañaba mucho al respecto pero yo le decía no hagan lo que mi mamá mi mamá era muy lacónica en sus respuestas también y para su vez también me desesperaba mucho en ciertos momentos porque cuando yo le preguntaba oye ¿dónde está esto? su respuesta era muy clara y le digo muy lacónica me decía ahí ¿dónde? ahí ¿dónde? ahí aquí lo estoy viendo y sacaba sus dotes como se llama de psíquica porque ahí estaba del otro lado y había una pared de por medio y sin embargo yo estaba viendo lo que me estaba diciendo que yo tenía que encontrar algunas de las veces en mi desesperación me subí al techo de la casa toqué la puerta de entrada sale mi mamá y me pregunta ¿yora tú qué estás haciendo ahí? digo pues hágame el favor de venirme a dar venirme a dar en ese momento pero mi madre entendió prácticamente que a mí me tenía que decir las cosas con puntos y comas respiro profundo voltea y me vea los ojos y me dice ahí en el ropero del lado derecho en ese momento prácticamente le quedó claro que a mi madre que me tenía que decir las cosas con puntos y comas ser descriptivo es no dar pauta que la otra persona interpreta esta cosa diferente de lo que yo le estoy tratando de decir cuando yo le digo a la persona te encargo el reporte pues nos quedamos en esa su respuesta más 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 rápida va a ser ahorita y el ahorita en el mexicano wow es un espacio de tiempo que puede durar un segundo o puede durar una eternidad o nunca tener fin y no fuimos lo suficientemente claros pero sin embargo cuando fuimos muy descriptivos y le decimos te encargo el reporte por favor mañana a las 12 del día en el escritorio no hay para dónde moverse está la claridad y está prácticamente muy bien dada en este caso lo que es la instrucción hay que ser muy claros aún así aunque estemos manejando en esta parte con colegas y ser muy respetuosos también en esa forma en la que nos estamos comunicando una de esas claves como les digo es ser descriptivo la otra no ser evaluativos generalmente solemos emitir juicios de valor en lo que estamos diciendo y no nos damos cuenta de ello entonces es como cuando alguna persona le dicen oye ¿dónde escondiste las llaves? ese escondiste ya lleva cola y ya hace que la persona se sienta mal desarrolla una emocionalidad que le queda guardada y muchas de las veces las emociones se van guardando se van guardando y como en una olla de vapor va a venir explotando y le va a venir tronando a la persona menos indicada en el momento menos indicada entonces es necesario en este caso digo considerar bueno al menos en un primer aspecto ser descriptivos y no ser evaluativos a la vez en ambos casos las dos condiciones para una buena comunicación que nos puede enseñar nos puede dar una pequeña luz hacia el poder comunicarnos de mejor manera pudieran ser estos primeros pasos en los cuales podemos ponerlos nosotros como ejercicio del día a día para poder empezar a manejarnos mejor obviamente como dicen por aquí mis colegas tomar mucho en cuenta lo que es la empatía ser muy empáticos ponernos en los zapatos de los demás hay una frase que a mí no me gusta este que nos dice por ahí no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan no sabe cómo aborrezco de repente por ahí esa frase porque no me gusta yo pienso que una frase y algo que aplico yo como filosofía de vida es hazle a los demás lo que quieras que te hagan si quieres que te sonrían ¿qué necesitas hacer? sonreír si quieres que te saluden ¿qué tienes que hacer? saludar si quieres que te ayuden ¿qué tienes que hacer? ayudar es en primera persona donde nosotros empezamos desde ahí a generar las cosas hacia los demás y la mayor parte de la gente está esperando que los demás las hagan ¿no? otro aspecto muy importante aquí tome muy en cuenta tomemos muy en cuenta lo que vamos a decir y sobre todo el impacto que va a tener a las otras personas hay que respetar también lo que las otras personas opinan desde una posición de ganar-ganar desde una posición de entendimiento que facilite el acercamiento entre las personas y fomente sobre todo el diálogo y también un aspecto muy importante que se da en esta cuestión de no ser evaluativo es hablar como puede ser del acto y no del hecho a veces les decimos a las personas oye lo hiciste mal todo lo haces mal cuando debemos de hablar del hecho oye mira este reporte se podría mejorar o a lo mejor tiene un área de oportunidad o a lo mejor no está del todo bien por esto y esto pero verla clara y también quizás si pudiéramos hacer esto pues pudiérase mejorar pero hablar del hecho desligarnos de la persona completamente tendemos a discursivamente muchas de las veces hablar de la persona e inculparla y hacerla sentir culpable por algo que muchas de las veces no le toca o no le corresponde entonces algo sería por ahí mucho en este caso hablar siempre del acto de la situación desligándolo completamente de la persona y hablar claro le digo en esta parte de un lenguaje que sea acorde entre lo que decimos lo que manifestamos y lo que estamos actuando lo que queremos que las otras personas entiendan creo que en esa parte por ahí podemos ir mejorando poco a poco en los primeros pasos esa parte de lo que nosotros quisiéramos manejar como un lenguaje asertivo o un lenguaje adecuado o ejercicios que podemos ir poniendo nosotros mismos para poder ir obviamente mejorando esta parte y mejorar esa parte de la interacción a los demás y respondiendo a la pregunta ¿dónde podríamos encontrar nosotros en esta parte cursos o capacitaciones donde cómo se podamos mejorar? la mayor parte de las escuelas o universidades generalmente ya tienen o han manejado como se llaman algunos cursos que se manejan en cuestión de relaciones humanas de comunicación asertiva de cómo se llama lenguaje verbal no verbal sería conveniente por ahí a tomarlos consejo que yo les doy por ahí a algunos de mis alumnos si ustedes ven que hay algo que la carrera no les esté aportando que sea indispensable para su carrera solicítenlo solicítenlo a sus coordinadores en donde pueden encontrar un experto que les pueden llevar para en un ámbito poderlo realizar muchas de las universidades tienen un breve espacio tienen un espacio para que el alumno por ejemplo pueda desarrollar cursos ya sea en una semana de la universidad en alguna semana donde se harán cursos y seminarios que bien pueden proponer los alumnos que complementen esta parte de sus propias competencias acercarse a sus coordinadores acercarse a sus autoridades nosotros como profesores acercarnos también a ellos y ver qué hemos detectado nosotros en nuestros alumnos que pudiéramos nosotros ayudarles a apuntalar en sus competencias al final de cuentas el alumno está prestado con nosotros un pequeño espacio y convivimos con ellos también somos prestados tenemos la fortuna de convivir con ellos en un momento de espacio y tiempo a veces tan efímero y podemos dejar a veces cosas tan detonantes y aprender cosas tan detonantes también de ellos que nos sirvan para toda la vida es aprovechar esos momentos encontrar cuáles son las deficiencias cuáles son en ese momento las competencias que es necesario desarrollar y orientarlos o ayudarles o conseguirles esta parte para que ellos puedan desarrollarlas la mayor parte de las universidades le digo desarrollan o ya tienen como se llama en este caso cursos dentro de relaciones humanas dentro de lo que es como se llama comunicación asertiva paralingüística todo ese tipo de cosas y en donde acaso allá afuera en el ambiente universitario cuando llevamos a veces a la persona a veces es como un costo mínimo para el estudiante sin embargo el potencial que se puede desarrollar es muy grande es a veces preferible y les digo pagarlo aquí adentro de la universidad como un desarrollo de su competencia de su propia competencia a hacerlo allá afuera años después en donde el curso a usted le va costando 10, 15 o 20 veces más de lo que pudo haber pagado quizás en la universidad en este caso le digo y muchas de las veces esa es una cuestión en la cual se puede desarrollar la competencia hay despachos inclusive especializados en ese arte de la comunicación se pueden encontrar muchos por internet también y se puede ver en la cuestión de contenidos qué es lo que me permite a mí desarrollar esas competencias que me hacen falta si yo veo a alguien que es muy bueno comunicando que es muy buena ¿cómo se llama? desenvolviéndose etcétera quizás a lo mejor sería muy bueno tomar yo un referente ¿quiénes serían para mí mis referentes y mis modelos? hacer un listado de unas 10 o 12 habilidades que yo vea en esta persona que me gusten de ella que admire yo de ella y después hacerme un examen de conciencia a mí mismo ¿qué de eso tengo yo? para poder yo darme cuenta de cuáles son mis fortalezas y posteriormente de ello ¿qué me hace falta todavía desarrollar para ver esas áreas de oportunidad en las cuales yo puedo salir y buscar esa parte de esa competencia que me pueda complementar pero definitivamente en el mercado en las cuestiones de comunicación hay muchas áreas en las que se pueden encontrar tanto lo que es en las diferentes universidades en los diferentes despachos y muchas de las veces en congresos y seminarios que se llevan a cabo también por parte de muchas instituciones para llevarle esta parte de este beneficio lo que es a los alumnos y a los profesores también que haciendo un acto de conciencia muchas de las veces nos hace falta también desarrollar esta parte de habilidad y ser conscientes completamente de ello y sobre todo dar los primeros pasos para lograrlo creo que incide directamente en esa convicción de mejora continua que el profesor necesita hacer y necesita desarrollar propiamente también sus propios estudiantes gracias licenciado Juan Martín justamente creemos que con toda esta información que nos están compartiendo este conversatorio se va a convertir en un recurso de gran valor para que tanto alumnos como docentes y autoridades educativas pues logren identificar qué mejoras pueden tener tanto personales como colectivas al momento de comunicarse ya sea en ambientes académicos o incluso laborales o ya más allá personales si identifican alguna algún impedimento para comunicarse adecuadamente en ese sentido yo creo que la capacitación y la actualización constante nos van a tener muchas ventajas a la hora de comunicarnos con alumnos con docentes etcétera y en ese sentido me gustaría preguntarle al licenciado Héctor cuáles ventajas nos podría mencionar que los profesionales de la salud puedan adquirir al momento de aplicar estrategias de comunicación adecuadas para mí una de las primeras y más importantes es generar ambientes laborales agradables con un clima laboral idóneo para que el colaborador el trabajador la colaboradora o trabajadora puedan desarrollarse todas las personas vamos por la vida estudiamos y después vamos a un ambiente laboral trabajamos y todo lo que hacemos todas todas y todos no importa la profesión en la que te encuentres todo lo que hacemos lo tenemos que enfocar y hacer para dignificarnos a nosotros como personas y el trabajo que tú tienes y el trabajo que tiene un estudiante que ahora pasa a ser un médico especialista que va a tratar con otros colegas homólogos que va a tratar con categorías que también le van a coadyuvar como el área de enfermería enfermeras especialistas enfermeras generales auxiliares de enfermería compañeros administrativos de servicios generales incluso el de intendencia o servicios básicos pero también vas a tratar con autoridades tal vez delegacionales tal vez autoridades federales nacionales y la comunicación ya específica de esos ambientes va siendo diferente porque además vas a tratar también con pacientes y la comunicación con el paciente también es totalmente diferente todo lo que hemos comentado y lo que particularmente un servidor ha dicho de en las en las preguntas anteriores van en función de la generalidad de lo que es lo básico lo que es la base para poder establecer comunicación a nivel general a nivel específico hablando ya de estudiantes de medicina de internos de pregrado de servicio social o de médicos residentes de cualquier tipo de especialidad lo primero que debemos visualizar ya como un estudiante de esta área de esta área de la salud es que tenemos vamos a tener diferentes tipos de comunicación porque los roles que juegan cada una de las personas que están a nuestro alrededor son distintos ahora es muy importante que todos los residentes que nos están visualizando ahora en esta transmisión sepan que van a llegar a ambientes laborales donde existe absolutamente de todo envidias hablan mal unos de otros luchas de poder como ya lo dijo el licenciado Martín mil cosas a las que se van a llegar a enfrentar cuál va a ser esa fuerza mental y esa fuerza emocional con la que ellos van a llegar a plantarse allí para interactuar con homólogos con otras categorías con superiores y con pacientes y hay algo importante aquí para todos ellos en este proceso de comunicación y eso te lo cuento y se los cuento en una anécdota cuando uno de mis hijos el más pequeño tenía cuatro años se fracturó el codo llegué a una clínica del seguro social me atendieron médicos especialistas traumatólogos y después de haberle hecho los estudios y las radiografías salió uno y me dijo mire pues le vamos a tener que cortar el brazo tú te quedas así de ¿cómo que le vamos a tener que cortar? para empezar llevas un problema vas en una cuestión como paciente vas en una situación en la que ya te sientes mal en la que le pasó algo a tu hijo y en la que lo que menos quieres es una mala noticia pero el doctor el especialista está obligado a decir la verdad eso también es una realidad está obligado a decir la verdad pero hay otro aspecto importante que yo he visto y he visualizado que se empieza a perder que es la compasión que es la compasión y es que la verdad sin compasión se hace crueldad se hace cruel para quien lo escucha tal vez es cierto tal vez a mi hijo le tenían que cortar el brazo porque me dijeron que fue en la articulación y entonces el brazo ya no le iba a crecer en fin me dieron el argumento y puede ser que tuvieran razón pero la verdad sin compasión sin el sentimiento de decir ¿cómo se lo digo? ¿de qué forma le digo que esto es algo extremadamente grave? y esto es lo que yo a lo que yo invito a todos estos residentes estas residentes especialistas médicos que que tienen un proceso de formación y que en algún momento se van a enfrentar a tener que decirle la verdad a los pacientes que vean los aspectos emocionales del paciente que vean como ellos quisieran recibir esa noticia y que utilicen la compasión para dirigirse a estos pacientes que están pasando por problemas muchos de ellos problemas terminales cuando ya llegues a este ambiente especial en un instituto mexicano del seguro social o aquellos que no vienen a lins y se van a secretaría de salud a lins o alguna otra institución se van a encontrar sí o sí con estas situaciones dialogar transmitir y comunicar con personas horizontales transmitir y comunicar en lo vertical recibir instrucciones no dadas adecuadamente y correctamente y se los digo de una vez no van a recibir instrucciones adecuadas y correctas es responsabilidad de ustedes cuando lleguen a esos puestos cambiar ese chip cambiar esa dinámica y cambiar esa idea y ustedes sí dar y sí ser aquella persona que siempre quisieron tener como jefe como líder porque es ahí donde está el punto ¿qué va a ser? porque todos ellos van a llegar en algún momento muchos de ellos van a llegar ¿qué van a hacer? tendrán entonces y yo los invito a que cuando estén en esos lugares sean aquella persona que ustedes desearon tener en ese lugar en ese puesto entonces ventajas hay muchas pero la con la que yo me quedo la principal y la más importante es congenerar ambientes laborales agradables que dignifican al ser humano más que al profesionista Gracias licenciado Héctor sí justamente existen ventajas que innegablemente nos van a ayudar a cumplir nuestros objetivos que sean académicos o laborales y no se trata solamente de llegar a un objetivo por llegar sino tenemos que tener en cuenta que nos relacionamos con personas que atraviesan diferentes circunstancias que se encuentran en diversos contextos que son personas que como nosotros se sienten perciben pueden cometer errores y necesitamos posicionarnos desde esa perspectiva de empatía para generar estos ambientes saludables y armónicos tanto en lo laboral como en lo académico y en este sentido a mí me gustaría preguntarle al doctor Ricardo si existe algún apoyo por parte del instituto para poder mejorar nuestras estrategias de comunicación en el ámbito académico si existen tenemos algunas estrategias el CIEF por una parte tiene algunas ofertas educativas en la cual permite a los docentes ir precisamente mejorando sus habilidades en la comunicación y nosotros en el centro de simulación hablando específicamente de simulación tenemos diferentes estrategias desde los dos puntos de vista como dando otra vez seguimiento a lo que estaba platicando para la parte de los residentes nosotros tenemos actividades en donde representamos algunas escenarios algunas cosas cotidianas que se dan en los hospitales en donde el residente tiene la oportunidad precisamente de practicar este tipo de información que se está proporcionando tanto la forma de comunicarse con los familiares como con otros profesionales de la salud la parte interesante es que es un contenedor seguro de aprendizaje entonces ellos mismos se pueden dar cuenta de las emociones que están a flor de piel en ese momento y reflexionar posteriormente con un docente capacitado cómo es que esa emoción influyó tanto a lo mejor en la toma de decisiones pero también en la comunicación comunicación con sus compañeros y comunicación con un familiar por ejemplo y por otra parte para los docentes y como bien lo dicen cómo vas incrementando a lo mejor o vas pasando de un puesto a otro y la comunicación va cambiando para aquellos docentes que están responsables de programas académicos tenemos una actividad que se llama ambientes académicos saludables entonces representamos situaciones con residentes diferentes situaciones que se van presentando en el hospital a los cuales ellos tienen que enfrentar y ellos mismos darse cuenta de cuáles son las áreas de oportunidad que tienen en cuanto a este tipo de comunicación tanto para no va a ser la misma situación en todos los momentos una mala noticia el afrontar alguna situación por la cual puede estar pasando uno de los médicos residentes o bien la comunicación que tiene que establecer con otros profesionales que están a cargo de los residentes entonces digo haciendo un poquito de hincapié en la parte de la simulación en esta cuestión es que se fomenta que esta parte de las emociones sea hizo eléctrico es decir que tengamos ni los extremos ni total emoción ni yo voy a lograr hacer todo y la otra de tanta negatividad depresión etcétera es llevarte a un estado isoeléctrico hablando residentes y docentes y entonces hacer una reflexión de cómo me voy comportando y cómo me voy comunicando y si esta información que yo estoy transmitiendo es efectiva muchas gracias doctor sin duda bueno invitamos a nuestra audiencia que se acerque a los CIEF y a los centros de simulación para que logren identificar estos recursos que el instituto pone a su disposición para mejorar la comunicación y en consecuencia mejorar los ambientes tanto laborales como académicos y ya para concluir esta este conversatorio me gustaría que cada ponente nos presentara sus conclusiones al respecto iniciando con licenciado Héctor después el licenciado Juan Martín y por último el doctor Ricardo por favor y claro muchas gracias pues el proceso de comunicación como tal es un como lo hemos ya abordado desde los colegas y un servidor es un proceso complejo iniciamos mencionando que una cosa era hablar y otra cosa era comunicar la comunicación tiene que ver con la forma tiene que ver más que con el contenido más que con el fondo del mensaje tiene mucho que ver con la forma voy a poner un ejemplo no es lo mismo que tú voltees con una persona la veas con un lenguaje corporal enamorado y le digas te amo a que voltees a ver a una persona y le digas te amo el mensaje es el mismo el contenido es el mismo pero la forma es distinta y es ahí donde es lo que vamos a transmitir lo que la persona va a percibir y recibir si yo le digo enamorado a una persona te amo la persona va a tener un sentimiento y una sensación que es lo que yo le voy a generar porque es lo que le quiero transmitir es decir ah guau seguramente me contesta yo también te amo si yo le digo a la persona te amo la persona va a decir como estás dudando si me amas entonces genero entornos y contextos diferentes entonces la comunicación es esa envoltura del regalo el regalo es el mensaje y siempre siempre en cualquier área en cualquier lugar la información es valiosa toda la información es valiosa las personas damos instrucciones porque esas instrucciones nos van a llevar un objetivo es decir ya por ende la instrucción es valiosa pero la envoltura lo que está alrededor y lo que está detrás es lo que va a determinar que esa instrucción haga que el objetivo se cumpla es lo que va a determinar que eso se desarrolle de una manera idónea de una manera correcta que es lo que lo va a determinar la envoltura y la envoltura es el proceso de comunicar esa es la envoltura el regalo ya es el mensaje es el contenido es esa instrucción es eso que estoy diciendo ¿cuántas veces en las mismas instituciones de salud que aún teniendo formatos aún teniendo procedimientos aún teniendo ya mecanismos y procesos establecidos seguimos como si se siguen cometiendo errores por la falta y el problema de comunicar es que el problema no es de los procedimientos el problema no es de los formatos el problema no es de los procesos dando a entender que los procedimientos los formatos y los procesos son el fondo del regalo son el contenido del regalo eso por ende ya es importante ¿por qué existen los errores? ¿por qué existen las fallas? por la envoltura por la forma por la comunicación porque no se está comunicando correctamente pero está el procedimiento pero no se comunicó en qué momento había que aplicar el procedimiento pero está el formato pero no se comunicó cómo había que llenar ese formato pero tiene un instructivo pero no se explicó cómo se tenía que hacer con el instructivo es la envoltura la que hace que el objetivo se cumpla y la envoltura es la comunicación con eso cerraría mi intervención adelante por favor yo verdad muy amable gracias si efectivamente yo coincido aquí en esta parte en donde en la comunicación inciden muchos factores y de hecho debemos aprender a desarrollar prácticamente cada una de nuestras propias habilidades y ahí cada uno de nosotros debemos de llevar esa parte de la voz cantante qué queremos hacer cómo lo queremos desarrollar la cuestión de la comunicación la forma y el fondo importan como también a veces de repente el orden de la forma como lo comunicamos me trajo a la mente por ahí el licenciado Héctor me trajo por ahí a la mente aquella situación en la cual una viejecita está viendo que se va o se informa o sabe que va a venir una helada fuerte al día siguiente y entra y le dice a su nietecita mi hijita te encargo por favor mete las gallinas y las matas porque tiene matas tiene un montón de plantas que le gusta como se llama la jardinería y al día siguiente pues la pobre viejecita sale y ve para su sorpresa que se le helaron las matas pero qué rico caldo de gallina se aventó todo ese día entonces aquí el orden y la forma importa también mucho en las cuestiones de la comunicación y son cuestiones que nosotros tenemos que ir trabajando es cierto que en función de los puestos va a cambiar mucho la cuestión de la comunicación evidentemente se va volviendo cada vez un poco más compleja evidentemente debemos de ser la parte cantante que lea vea interactúe en estas cuestiones de comunicación pero debemos también en esta parte como se llama ser una parte activa no una parte pasiva ser la parte que lleva en buena medida como se llama esa parte del poder interactuar y poder llevar las cosas a mejor término a veces de repente sí debemos explorar esta parte de las habilidades que tenemos y ver lo que no tenemos me gustaba mucho por ahí una frase que dice y me viene a colación también de la mencionada por el profe por el iniciado Héctor componiendo un poquito esa parte de la frase a mí me gusta esa que dicen sé el tipo de persona que quieres conocer si tú ves en los demás alguien aquí te ves reflejado en cómo te quisiera cómo quisieras conocer tú a alguien cómo quieres tú que alguien sea contigo pues nosotros somos los que llevamos la voz cantante muchas de las veces estamos esperando que los demás hagan las cosas cuando muchas de las veces las cosas deben de salir prácticamente de nosotros como bien dicen a veces en el ámbito profesional los jóvenes van a estar actuando o interactuando con pacientes con grupos de trabajo con jefes etcétera y cada uno de ellos amerita una forma de construcción discursiva que implique esas formas de entendimiento que clarifiquen tanto las instrucciones como lo que se tiene que hacer y tiene que quedar claro lo que se está llevando a cabo porque tenemos entre las manos la vida de la gente la vida de las personas y ella no nos perdona en determinado pequeño error tenemos que tener mucha claridad también como docentes como le dije en un momento que no estamos trabajando con bolillos estamos trabajando con personas y la forma como interactuamos con ellos la forma como les clarificamos las cosas para bien o para mal va a ser el resultado que van a tener mucho más adelante en el futuro ¿qué espera un maestro? ¿qué espera un maestro de sus alumnos si los ve en cierta medida como si fueran sus hijos en ese sentido lo mejor o sea lo mejor queremos que adquieran las habilidades y competencias que le permitan defenderse allá afuera que le permitan sortear los problemas que le permitan desarrollar esta facilidad de poder interactuar con su medio y ello le mantenga esa tranquilidad que le dé el aplomo suficiente para continuar interactuando muchas de las veces esta forma de los procesos discursivos inciden para nosotros para nosotros muchas de las veces en nuestro proceder inciden directamente en nuestras emociones y en la forma como las manifestamos hacia los demás tenemos que tener mucha esa claridad y es una claridad consciente y contemplante la que tenemos que tener en todo momento para poder nosotros interactuar hacia los demás creo y soy como se llama muy consciente en esto cuando estoy delante de uno de mis grupos o estoy delante de un grupo de capacitación que a muchas de esas personas no las voy a volver a ver en la vida sin embargo quiero que se lleven algo sin embargo quiero que lo que hago en ese momento sea beneficioso para ellos y sobre todo les ayude en su diario caminar que les abre los caminos en cierto sentido para lo que ellos puedan desarrollar más adelante afortunadamente en el medio a mí me ha tocado ver a veces el punto de mi trabajo si me ha tocado ver en esta parte ver después de 5, 10, 20 años volverme a topar en capacitación en diferentes ocasiones a las personas y sobre todo ver esa parte de evolución cómo han cambiado cómo han mejorado o cómo han llevado a cabo el proceso de su vida y muchas de las veces se lo dicen es que aquello que dijo a mí me impactó aquello que hizo me llamó mucho la atención aquello fue como algo que me abrió los ojos me hizo ver y algunos se lo dicen también no me cayó el 20 hasta que lo vi lo viví vi la situación pero se la platicó usted 2, 3, 4, 5 años antes y muchas de las veces eso se platicó en el aula eso se platicó en un elemento de capacitación entonces tenemos que tener nosotros que estamos y está al frente de los grupos mucha conciencia de lo que estamos tratando de decirles y mucha conciencia del impacto futuro que va a tener lo que les decimos a ellos para bien o para mal y deseamos que sea siempre para bien y a partir de ello entonces continuar nosotros en esta parte con nuestro camino y seguir nosotros perfeccionando también y perfeccionándonos en esta arte de lo que es no solo la comunicación sino lo que es el manejo de grupos y la intención de cómo queremos que se vayan desarrollando mucho más adelante en el futuro al final de cuentas como les digo muchas de estas personas a lo mejor las vemos una vez en un pequeño rato en la vida pero lo que hagamos en ese momento con ellas la huella que dejemos en ellas va a perdurar para toda la vida les va a impactar y sobre todo ello va a hablar muy bien muchas de las veces de aquello que hicimos nosotros con ellos y qué bonito es esta parte donde alguna vez alguien me decía que cuando llegues a un lugar la gente te vea con alegría te vea bien te reciba bien y que cuando te vayas que no digan ay ya viene este cuate ay ya llegó o así o nos vean con pesadez sino que nos vean con esa esa cuestión de alegría de que les da gusto cómo se va a vernos y recibirnos porque algo reciben prácticamente de nosotros y nosotros también de ellos y cuando nos vayamos por ahí de ese lugar nos dediquen un pensamiento nos recuerden en algún momento de su vida también se acuerden por ahí de nosotros y evidentemente creo que es parte del trabajo que en la vida yo creo que hemos podido hacer para bien y que hemos podido formar en esta parte de nosotros como profesionistas y en los demás que han interactuado por ahí con nosotros a lo largo de los diferentes años yo pienso en esta parte que cada uno debe de ser consciente de lo que quiere desarrollar y sobre todo los modelos que debemos de tener pero tener en cuenta que estamos trabajando con personas con las cuales vamos a impactar hacia un futuro y que ello debe de implicar muchas de las veces las formas como le estamos diciendo las cosas para que les queden claros para que lo entiendan y sobre todo para que actúen para que accionen en este caso para bien en sus formas de vida en sus mismos tratamientos y sobre todo como se llama continúen ellos de manera de manera natural y evidentemente a nosotros nos dice tranquilidad el trabajo bien hecho que no nada más se da en la aula se da en la parte del trabajo y que nos hace sentir muy bien muchas gracias ok este gracias a manera de conclusión en la parte docente una premisa una de las corrientes que nosotros utilizamos de las tantas es el constructivismo y el constructivismo nos dice que el diálogo es una base del proceso de aprendizaje entonces este diálogo tiene que desarrollarse nosotros nosotros como profesionales de la salud no estamos como tan empapados como otras de las áreas entonces tenemos que aprender a comunicarnos tenemos que identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad debemos de comprender como bien lo dicen mis colegas es que tenemos sentimientos tenemos emociones estamos tratando con personas que también tienen sentimientos y tienen sus propias emociones cada uno tiene una personalidad totalmente distinta tenemos que identificar de qué manera nos vamos a comunicar cuando es una comunicación masiva en un aula con 1, 2, 20, 30, 40 residentes a cuando la comunicación va a ser en corto cuando es masiva la comunicación debe de ser informativa debe de ser afectiva y debe de ser reguladora y cuando es en corto nosotros tenemos que fomentar que la comunicación sea afectiva a través de qué de herramientas como son la escucha activa como son la empatía como es la asertividad y sobre todo la realimentación porque debemos de recordar que estamos formando profesionales de la salud a los cuales nosotros con la experiencia que tenemos y con la información que nosotros manejamos debemos de realimentar de forma puntual acercarnos a ellos conocerlos principalmente porque como les comentaba son modelos mentales que ellos tienen desde su casa de las interacciones que han tenido las experiencias buenas o malas que han tenido a través de su formación hasta el punto en que están con nosotros entonces esta comunicación debe de ser sin juicio al contrario debe de ser con un buen juicio entendiendo que cada uno de ellos tiene un objetivo tiene una meta que trata de alcanzarla de una forma distinta y ya para hacer esta conclusión debemos de ser muy cuidadosos ¿por qué? porque mientras vamos en este proceso nosotros como docentes en lo que vamos formándonos en lo que vamos adquiriendo las habilidades para comunicarnos ser cuidadosos en cada una de las acciones lenguaje corporal la forma como las palabras que decimos porque esas impactan aunque no lo crean una palabra mal dicha ellos la van a tener nosotros nos consta recordamos a veces como dicen profesores así alguna cosita yo lo recuerdo porque me dijo tal cosa y el profesor ni en cuenta ni se acuerda pero ellos lo tienen así presente así con así con sangre lo tienen anotado entonces debemos de finalmente de meternos y ya estamos en esta parte docente debemos de empaparnos de algunas otras cosas que tenemos que aprender finalmente porque todos tenemos todos 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 tenemos el mismo objetivo que es dar una buena atención una atención de calidad a cada uno de los derechos a bienes gracias doctor bueno pues con estas conclusiones y con este diálogo tan enriquecedor que se sostuvo con nuestros panelistas vamos a dar por concluido este conversatorio esperando que se convierta en una herramienta de aprendizaje para todos ustedes que deseen mejorar las habilidades de comunicación en los entornos laborales o académicos y también quiero bueno quiero agradecer su participación de los ponentes quiero agradecer también tras bambalinas a la maestra Diana al maestro Leo y su equipo de transmisión que hacen posible esto y doy paso a nuestra autoridad educativa para que dé por finalizada esta este conversatorio gracias y listo y listo y listo y listo